Tracalada de marihuaneros viejos, ha llegado su momento, su espacio, el hueveo. Todos los martes a las 20 horas, el podcast de Guanaco. Desinfecta la fruta o plancha el uniforme para tus clases online mientras escuchas el hueveo, el podcast de Guanaco. ¡Ey mi gente, ¿cómo estamos? Otra vez otro martes aquí dándole, ya saben, el hueveo, el podcast que salva vidas. El podcast que te hace sentir como que estás con tus panas en la esquina tomando una biela, pero no. Estás confinado, sano, con tu familia. Saludos a todos. Y bueno, hoy he puesto como la vara muy alta, es no hablar en ninguna parte. Del programa de COVID, así que tenemos dos invitados muy especiales que siempre he estado jugando del lado contrario. Jugando de volador en la cancha de boli. Hoy les tenemos aquí a los seleccionados, a los más duros, a los más queridos. Hoy lancé por redes y full aceptación. Grandes amigos, aún no hemos roto la virginidad del programa de solo invitar panas. Ellos siguen siendo panas del programa y así que bienvenidos. Rodrigo Padilla, que está viendo, ¿qué? El fútbol, creo que está viendo. Claro, viendo la liguita. Esa es. Y robándole la computadora a mi guagua, entonces ahí estamos. Por eso estoy con estas de mi guagua y creo que se escucha mejor, huevo. Está bien, bien streamer, bien youtuber. Sí, ya soy yo youtuber. Buenas tracaladas, güey, tracaladas de marihuaneros viejos. Buenos días, agricultor alternativo. Esta es, bienvenidos. Oye, es tan vieja esa palabra tracalada, güey. Sí, no, es como decir vareto. Es como decir un calzonario. Oye, tienes un vareto. Es el tío Edgar. El señor guanaco. El señor guanaco me pidió un vareto. ¿Qué más ve, loco? Es loco también. Es viejo ya. ¿Qué más ve? Régalate una pitada de tu vareto. Hijo. Ese es de cuchos, ese es de cuchos. ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Nadie se fue. No, yo últimamente me he sentido, yo me he sentido, o sea, vi Cobra Kai y me sentí, no, me sentí así tan identificado con Johnny Lawrence, güey. O sea, esa huevada de puta que le llama y le dice, aquí sí, aquí, aquí, aquí damos clases a mujeres y hombres. ¿Qué? ¿Género indefinido? ¿Qué es eso? Y dice, vamos a ver internet, ¿qué tienes para mí? Lo primero que ves son mujeres, desnudo. Yo me acuerdo cuando vi Karate Kid en el cine. Sí, claro. En el cine yo salí con mi hermano a sacarnos la puta en la vereda, o sea, así como... Esas cosas que a uno le pasaban, le pasaban así como las películas, se quería tratar de ser el personaje de la película, que era lo único que había. Ahora lo que pasa es que estos huambras quieren ser youtubers, ¿no? Uno quería ser Luke Skywalker, uno quería ser Daniel Arbuso. Oiga, don Yalal, usted que es youtuber, ¿cómo un consejo deme para ver cómo se hace dentro del YouTube? No, 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 lo peor, no, se va a venir así, así, un mal con su hijo. Vea, don Yalal, buenas. Usted que es youtuber, ¿qué consejo le dan a mi guagua que quiere ser youtuber de grande? Puta, no te hagas youtuber, no quieras. Vas a dar buen provecho. ¿Se consideran ustedes como los primeros youtubers? No. No. O los pre-youtubers. O sea, capaz pre-youtubers, lo que pasa es que son dos instancias diferentes. o sea, ahorita nosotros ¿por qué salimos en radio? porque ahí se publicaba eso era lo barato igual nos costó plata, pero era lo barato para publicar, o sea, publicar las huevadas que queríamos hablar era en radio me acuerdo clarito en el primer borrador del proyecto el proyecto de humor en medios era un programa de radio o tele era algo así, obviamente no tenemos idea de nada y tele es inalcanzable o sea, hasta ahorita mismo y cuándo vuelve a salir en la tele o sea, como que es cuestión de salir y la radio tampoco era super asequible, o sea de una u otra forma, ahora YouTube es cuestión de prender solo la computadora, esas cosas que prendes ahora ahorita tienes un programa de tele tengo un programa de tele, estoy invitando a mi show de tele tal cual pero por eso cuál es el reto cuál es el reto es en cambio destacar entre tanta tracalada de programas ¿cachas? o sea, ahí capaz es la la diferencia capaz ahí sí lo que pasa es que todo el mundo publica puedes publicar además la otra cosa es la inmediatez antes podías darle darle meterle jugo a un tema no sé el tema del maletín el tema del cenicerazo te duraba dos semanas ahorita te durará dos horas con las justas un día pero hay más escándalos también o sea, hay mucha más como hay cámara todo el mundo está filmando exacto hay más escándalos porque sale o sea, porque tienes esa inmediatez que dice el general entonces el man el man el man del Christian Cruz es un tipo que tiene un carnet de discapacidad y resulta que ha sido o sea, en dos minutos ya le sacaron que encima este cinturón negro y que ni sé qué entonces ya hay más información en la huevada y lo que funciona es que la gente o sea en dos patadas tienes toda la información antes tenías que esperar a que salgan las noticias y dependía y dependía del 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 man del periodista si te contaba toda esa información y no solamente eso sino también la gente ahorita me imagino que tienes un chat la gente está comentando y dice ¿qué le estás limitando a ese par de jueputas? y ya está ya dijeron ¿cachas? y ahorita en cambio antes para que la opinión ciudadana además llegue a a donde hablan de vareto pero hay que fumar metolados hay que chiste ah no pues este ángel marroné me imagino puta fumba puta loco hay que aclarar que ustedes son abstemios totales ¿sí o qué? sí ¿cómo es esa fusión estrellas de televisión y abstemios? como que hacen todos los en los cocteles de teleamazonas ahí estaban solo bailando así pero nosotros discúlpame me voy a mi casa nosotros podemos contar lo que hacían los borrachos claro y está bien está bien vamos a hacer nosotros nos entonamos durazos uno se pega sus huevas al menos yo me entono de una no tengo no tengo problema cuenten cómo eran esas fiestas con el capi zapata eso sí es rock and roll o no yo no fui yo era como demasiado alternativo para estar ahí tenía que hacer no sé pero algunas bandas de panas creo que fueron y creo que se armaban unas buenas fiestas pregúntale aliente nosotros lo que pasaba es que teníamos o sea estamos de rodrigo y yo llegamos digamos hasta las 4 o 5 de la mañana y después dejábamos a la delantera compuesta por Manuel Suquilanda Inti Galarza Ricardo Valenda yo me fui esa historia es increíble yo me fui a Guarana solo yo a grabar la combi solo yo porque el general estaba en Brasil y las chicas también estaban en algún lado y solo yo solito a grabar la combi con el Inti el Valena y el Gabo Paez esos 3 como que fuese un sufrimiento cuentas pero irse a Brasil no 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 fui a Brasil yo fui a Guaranda el Yalalf se fue a Brasil el Yalalf se fue a Brasil yo estaba primero fui a grabar la combi con esos 3 brother nos botaron del hotel nos botaron de la ciudad nos botaron de de la provincia o sea y así éramos los padrinos del carnaval nos habían elegido los padrinos del carnaval pero armaron tal bacanal esos 3 y yo claro dormido mal plagio cuando me despierto le veo al Gabo Paez así y yo ¿qué haces? nos botaron del hotel tenemos que irnos así siempre se ponía así como Inti la combina así como Cornolio está bien tienes que ser consecuente levántate consecuente 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 Cornolio Cornolio cuando Rodrigo se fue a como se llama a estudiar España ahí en cambio teníamos de delantera al Mauricio Pereira que también un saludo para Mauricio Pereira entonces íbamos íbamos en el íbamos en el avión en el charter de Ícaro creo que era eso parecía chiva del aire la azafata se fue de oreja de lo chumada que estaba con eso digo todo charter de Ícaro hijo de puta pero en estos eventos ¿qué sería eso? o era a grabar la cómica se fueron a Margarita se fueron a Margarita a grabar la cómica de Isla Margarita también le votaron a un miembro de nuestro equipo del hotel y y de ahí en Punta Cana estuvo chévere pero bueno ahí sí pasó de todo ahí un saludo para ahí viene Tupac Galarza el terror de terror de las madres de familia un saludo y ahí le abrimos la puerta del estero se hace el levante Tupac Galarza un saludo a Tupac perdón que hablemos de vos pero es así usamos un pseudónimo desde ahora le salió un inglés durazo no hablaba inglés pero pucha había una gringa hello I am Tupac Galarza le dijeron que era igualito a Gael García Bernal no I am yo I give you what you want le abrimos la puesta a Pag y el man igualándole los deberes al guagua de la maja oye y pregunta o sea ¿cómo se definen ustedes? o sea youtubers no o si streamers no podcasters no comunicadores presentadores de televisión ¿qué? comunicadores de facto payasos en decadencia psicólogos mal parqueados psicólogos mal parqueados de algo hay que vivir o sea hay que mantener a los guaguas las guaguas también comen a diario yo no sé si el youtube hubiera estado cuando empezamos que fue en el 2001 si hubiéramos supongo que hubiéramos optado a hacer contenido porque teníamos la capacidad de imaginar las cosas o sea de hecho el proyecto era hacer un programa de tele o de radio porque no había otra cosa seguramente si ese mismo ese mismo proyecto hubiera nacido en estas épocas hubiera sido hacer contenido en youtube pero no sé si ese contenido lo hubiéramos hecho tan o sea porque yo lo que critico sinceramente a los a los a los guambras cacas que pone ya lo dijeron los simpson es el fenómeno chico yo no fui lo hemos grabado 20 años 20 años yo me acuerdo que viene un man y me dice el guambra caca es cualquier pendejada o sea fue parte de un video de cualquier pendejada y viene un man y me dice oye lo de guambra caca genio loco brother no realmente he trabajado te juro que he trabajado he esforzado he pensado lo que he hecho no no es que se me ocurra y ya quedas en el guambra caca y tampoco es que se inventó el yalal guambra caca es algo que ya ha trascendido las generaciones pero lo que decía es que yo un poco lo que puedo criticar a los lo que puedo criticar a los youtubers es que están más preocupados de vamos a hacer un reto de botarme agua me cachas y a mi si me gustaría ver un youtuber que coja y vaya al congreso a decirles huevadas me cachas pero capaz no estoy ya estoy suficientemente viejo y ya me vale verga nosotros si es más trash más pega ahorita es como lo más basura pega yo veo un par podcast que son como medios intelectuales y tienen 800 vistas así y es como que si haces una huevada me boto una cubeta de cangrejos en los testículos puta tienes claro sí sí no pero a ver yo creo que lo que pasa es que las redes exponenciaron esa huevada porque a la final en la tele era así o sea tenías el programa donde el programa de la tarde donde estaban bailando hay unas manos con un rabazo y eso cero contenido y capaz no tenían el pero con rabazo pero con rabazo eso no los youtubers no han perdido hablemos de los rabazos mejores rabos bueno entonces hablando de rabos o sea de hecho los chicos los chicos de ahora tienen mejor rabo que nosotros pues claro son más más formados lo ejercitaron empezando es que no hay no hay gente fea ahora todos son guapos sí es verdad hombres y mujeres todos son guapos son perfectos Javes es horrendo ¿qué? ¿qué? ¿qué Javes es horrendo? pero tiene pero tiene pero tiene tiene flow es esta cuestión es la cuestión de que ya como se se magnifica todo esto en redes entonces claro es lo mismo que pasaba en la tele pero ahora a lo máximo y ahora también hay la cultura de laic o sea ya no estás hablando de si la canción es chévere sino que ah llegó en 10 segundos al millón de visitas y para eso es otra industria no es la industria de la música como tal pero hay dos temas prohibidos hablar de música y de COVID no mentira ¿en serio? pues ya hablemos de música ¿cómo te va a ir tu carrera? no, no después comienzan a llorar los músicos por aquí no mentira oye y cuando a tus hijos les preguntan en escuela ¿y qué hace su papá? o sea ¿cómo se define esa? sale Yucho a la tele me pasó el otro día me pasó el otro día que le entrevistamos en el otro grupo a Guasac le entrevistamos al Ceviche y el Rodrigo sabe que yo cuando ya me abombo me yucho el man el man claro hace una huevada así como de que se baja el pantalón y dice ¿qué me va a mover? me bajé ahorita no me voy a bajar porque ya me di cuenta que hay ciertas reglas del internet y si ven un rabo te bajan toda la publicación así es entonces pero me bajo y mi hija pero estás enseñando la rodilla estás enseñando la rodilla estás enseñando la rodilla moda moda como ese como ese ese diputado mexicano que le dice al esposo estás enseñando la pierna pero bueno es otro tema pero sigue señor Dubá disculpa no no pero lo que sea es que mi hija estaba aquí yo pensaba que se iba a asustar mi hija me dice como bien y después en el siguiente programa coge porque sabe que nos enchuchamos de una parte coge y me dibuja los cuadraditos del abdomen así como así va a salir más tujo no sé o sea da igual o sea lo que pasa es que probablemente si nuestros hijos les hubieran preguntado en la escuela capaz a la mili que es más grande ellas si le preguntaban qué hace tu papá hace el ridículo en la tele ahora ya no hacemos el ridículo en la tele o sea ya no ya ahora hay muchos guambras que nos han visto en youtube me agachas que hacen el ridículo en youtube ya no en la tele claro hay muchos guambras que nos han visto en youtube pero pero no terminamos siendo virales de una u otra forma porque creo que el contenido no fue pensado para youtube me agachas fue pensado para otro tipo en su humil defensa y pasa y esto no sabemos cómo hacer lo hemos conversado con el rodigo algunas veces pero ha pasado que otra gente coge clips de lo que hemos hecho en youtube y lo sube y es viral y la página guarandeños en acción tiene 500 mil de vistas nosotros no sabemos cómo hacer eso yo no sé pero son como partecitas lo que sí sabemos que teníamos tanto contenido hicimos tantas cosas con vos nomás cuántas veces grabamos cachas o sea si ha de ser unas 5 o 6 si quieres más huevo menos unas 10 pero no parecía tanto porque además era espaciado o sea contando en tele y radio y podcast y todo unas 20 loco porque radio si vos si conociste la latina la latina que era la latina con el fantasma si conociste claro era como una radio que quería imponer la música alternativa en Quito creo esa fue la idea original no la idea es que la radio es de un señor Isaías Juan Carlos Isaías que vivía en Estados Unidos de los Isaías si si seguramente Juan Carlos Isaías vivía en Miami solo nunca le conocimos sino un día llamó a la radio cuando era teléfono de disco el dueño de la radio no sabía que pasaba en su radio entonces llama así un día por teléfono y entonces fue así como oigan es el dueño de la radio hay que ponchar al aire bueno perdón tenemos una información importante el centro internacional de noticias de latina eso dijo al aire eso dijo al aire el centro internacional de noticias de latina empieza a hablar en una huevada de política y era como que chiche estás hablando en estos tiempos si querías escuchar tenías que coger la antena abrirle un desarmador y apuntar la pichincha así que si querías coger bien la señal era entonces lo que pasa es que a ver nosotros cuando empezamos el proyecto fue como busquemos una radio y entonces nosotros íbamos con nuestro proyectito proyecto con misión visión objetivos generales objetivos específicos qué vamos a hacer anexos teníamos teníamos el concepto de no sabemos cómo hacer un proyecto comunicacional sabemos cómo hacer un proyecto psicológico estudiantes además estudiantes las copias del proyecto dolieron o sea es como hay que poner no sé al de no más blanco y negro no hay para color claro ya era dólares y entonces lo que pasa es que si algunas radios nos dijeron oiga váyanse a la verga y entonces llegamos a la latina y veíamos un día y estaba creo que estaba el patito toro nos dicen estos males estaban tienen que ir donde el dueño entonces el dueño nos dice que el dueño vivió buenas noches buenas tardes y nos dicen que el dueño vivía en un departamento vivía ahí en la loya el faro entonces vamos y nos entrevistamos con el man y el man nos dice sí muchacho miren lo que les puedo decir ustedes es que vayan con el Mario Díaz Rivera no no primero cuesta tanto pero eso sí no mulieres no mulieres pero su proyecto lo veo medio su proyecto no mulieres era pastor era pastor era pastor evangélico era pastor de paredes sufrir por eso no mulieres sí sí no el man nos dijo nada de mulieres nada de mulieres y una vez llegó la hija del pastor una vez llegó la hija del pastor claro porque el pastor siempre la hija del pastor es como la hija del pastor como la de los simpsons tal cual tal cual ella estaba diciendo lo mismo que somos tan viejos que ponemos referencias de los simpsons pero bueno entonces porque justo estaba hablando con el Carlos L y hablaba de que ya no estamos en la onda como esa como el lula palusa de los simpsons y que el abuelo simpsons le dice al palomero yo antes era la onda y ahora tú eres la onda pero no serás después la onda porque la onda pasará de moda y le pasará a tus hijos y estoy justo en el momento de lo mero pero bueno la cosa es que este man el evangélico que un día llega la hija del evangélico y nos saca todos los de la radio los de la versión noturno y fin de semana y nos hace rezar cogidos de las manos bueno solo vine a hacerles rezar la única vez que le vimos a la hija la del reverendo alegría y bueno la cosa es que nos dice este man vayan a verle el mario día de la revedad y preséntela el presupuesto porque el man arrendaba de 6 de la tarde a 12 de la noche y tenía la versión nocturna y fin de semana todavía no era fin de semana solo versión nocturna era la versión nocturna que era de 6 a 12 de la noche 6 de la tarde a 12 de la noche y ahí estaba el aeroplano y bla 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 y nosotros llegamos y claro el man Mario Midías no es que vio talento en nosotros vio un ingreso más no sabíamos que le podían dar unos dos meses de radio claro 100 dólares al mes nos cobraba que para nosotros ¿y cómo pagaban? con el sudor de nuestra frente con lo poco que sacábamos pidiéndole a la par tuvimos nuestra empresita a la par comenzamos con Secor la empresa que sí daba plata para gastar en el programa de hecho nosotros siempre dijimos que la radio era nuestro hobby caro nuestro hobby caro y de hecho fue un hobby caro hasta la radio pública que nos pagó de ahí ya no nos no nos pagaron ni en la box ni en la match y ahora nos vuelven a pagar o sea realmente de los de los 20 años de radio nos ha pagado 5 6 entonces la radio es como que camelle pero consiga los auspicios de huevadas por el estilo bueno vamos pero eso no pasa acá en mi programa porque aquí sí hay auspiciantes así que nos vamos a unos mensajes comerciales estresado por tanto trabajar ansiedad depresión insomnio falta de sueño hola soy Juan Cobo tal vez me conozcan por temas como siembra vamos pa la calle o soledad una vida llena de giras vida nocturna baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo pero gracias al aceite del tío Guani todo esto pasó el aceite del tío Guani sí funciona el aceite del tío Guani te cura entregas a todo el país Boote Conecta que bueno el aceite te juro que estoy viviendo de mis emprendimientos y eso quiero agradecerle a toda la gente que chuta ha respondido súper bien son buenos productos ya no estoy en baños si les dije o no les dije al Rodrigo le dije estoy en la tacunga si a mi me dijiste la voz del cotopaxi bien desde aquí porque era o quedarme en baños pagando arriendo o quedarme aquí pagando el terreno que me compré en baños entonces ya pues el sueño de tener mi covacha en algún día bacán bacán pero aquí estamos combatiéndole pues a lo que no podemos pronunciar ahorita y seguimos sigamos hablando huevadas oye me topo con todos mis panas y es como que ya solo así como ya no no hables no me hables de esa huevada no me hables de esa huevada es que repites llega un rato que te digo ¿qué más? nada aquí hermano aquí hermano pasando así nomás chuta dándole hermano trabajando como cuando vos eras pobre viendo como se hace ay hermano por los guaguas porque yo ya yo ya no yo ya no ese es el tío Edgar dices vos el tío Edgar sí a ver a ver esta pregunta les quería hacer si mañana se acaba la pandemia ¿qué haces? ¿qué hago? me voy a pedir mi sueldo de nuevo digamos a ver se acaba la pandemia y tienes pucha no sé unos 20 mil dólares libres ahí para gastar en cualquier cosa ya me voy de viaje a algún lado de viaje claro de viaje o sea 20 lucas pero ¿a dónde? ¿a dónde vas? si ponle ya pon destino pon actividades y tales Europa yo me hago un road trip con mi familia en Europa o sea me alquilo un auto bueno cojo el tren porque claro para que alquilar un auto en Europa cojo el tren y me empiezo a dar una vuelta pucha me voy a o sea si me dices 20 lucas me alcanza un mes o sea para tirarme o sea yo hago un road trip en Europa con mi familia o sea o dos meses pero cada quien por su lado todos juntos ya para descansar de verse tanto a las guavas tomen 5 lucas no se gastarán quiero vuelto ¿no? nos vemos aquí mismo en 20 días mi esposa toma no fumarán 5 vos también yo me toco con 10 yo tengo cierta fascinación algún día por conocer por ejemplo países escandinavos o sea Suecia Noruega yo también tengo ese trip no sé porque tengo ese trip porque siempre nos ponen de ejemplo todo está mal nosotros estamos como la pieza no pero en Finlandia esas son educaditos verás allá no mandan deberes allá no mandan deberes allá no hay impuestos allá no hay multas allá no hay cárcel allá no hay armas allá son blancos allá son los deberes en el colegio verás ¿sabes qué haría? cuatro días a la semana ¿sabes qué haría yo hijo de puta si mañana pasa la pandemia y tengo 20 lucas? me hago un festival en baños nudista con fiesta de espuma hijo de puta el yucho el yucho fest y hago la botella más grande del mundo que todo el mundo se veste con todo el mundo yucho fest la botella hombres con hombres mujeres con mujeres tú con tú binario con no binario perros con perros gatos con gatos ¿qué es no binario? ¿cierto? ¿alguien sabe el género no binario? es que no te defines como ni masculino ni femenino sino que te gustan las dos cosas pero ahora no, no, no ve que soy Jory Lórez ve que soy Jory Lórez no, no pero ni siquiera sabes o sea y tienes que referirte como ellos perdón ellos ellos perdón ellos son plurales ya te cachojo no, pero si si tengo panas que están que están en eso y creo que nacieron en eso pues ya es como pienso yo lo estoy viendo tengo mis reparos yo soy Jory Lórez o sea y así le cuelgo ¿cómo? indefinido ¿qué es eso? no, no ¿sabes lo que me pasa? ¿sabes lo que me pasa? que nos ponen toda la presión a nosotros nosotros somos estúpidos tenemos que estar además pilas de no ofender no, pues explícanos no sean malitos o sea es nuevo explíquenos no sean malos explíquenos o sea yo seguro si me explicas yo después ya te digo ellos ya no hay problema y una pregunta y alguna vez sus novias o esposas actuales no les han celado como que ya ya mucho andas con ese Rodrigo ya mucho andas con ese Isalal o sea que o las mamás así como ¿qué onda? ¿por qué estás encerrado en el cuarto ahí? ¿qué pasó? yo creo que yo creo que Rodrigo éramos workaholics es el problema creo que más que celarnos era como ya no trabajen tanto o sea porque porque con el Isalal salir o sea ir así de fiesta o de huevadas nos veíamos tanto nos veíamos tanto pero cuando grabamos éramos súper zanahorias porque teníamos que grabar o sea es como estabas en Guayaquil no normalmente era un fin de semana pero por decirte estabas en Guayaquil un miércoles y decías puta hay como irse de fiestita pero decías no mañana tengo que despertarme a las 8 de la mañana a las 7 de la mañana tengo que ir a grabar y y nuestro hubiesen sido deportistas ustedes y el Ecuador estaría en otro lado si o qué puta rica atrapada así la hacíamos no por si acaso por si acaso el entrenador de Jefferson Pérez dijo que mi mosco está lo suficientemente roto que yo hubiera sido una promesa de la marcha pero ya vea no no me inculcaron no desde pequeño Andrés que pesimista yo iba a decir 21 nomás el señor el señor Chocho que era el entrenador de Jefferson Pérez entrenamos un día y el mal le queda viendo y le dice que puta usted o sea básicamente no tiene roto el mosco sino que básicamente tendría talento porque ya tiene algún caminado ahí medio chueco medio saquipay entonces dice que si el mal lo hubiera encontrado antes el Yaral podría haber sido un buen machista todos estos niños que utilizaron como español ortopédico pueden dedicarse a la marcha yo pensaba que esa era una técnica pero ahora veo que ha sido como algo congénito así un dote de nacimiento claro vean esa pregunta que pone ahí la gente David Valdivieso lanza esa piedra no es una pregunta no es una pregunta no hay dale yo le puse yo le puse el signo de interrogación solo para tirar ahora que estoy en esto de farándula chicos de hoy los signos de interrogación se ponen adelante y después de cada pregunta por favor si cacharon que de una quise develar archivos capitán zapata fiestas dos miles pero no me salió así como que lancen una huevada por la tierra canela ya estábamos una noche ahí en Río Bamba en Río Bamba o sea el evento se acabó el evento del capitán zapata se acabó que a las seis de la tarde seis de la tarde pero eran las tres de la mañana y yo me fui a dormir porque ya fue fandango fiesta y todo lo demás desde las tres hasta que me desperté había pasado toda la bacanal toda la bacanal de la vida y claro ahí decían que la tierra canela había estado huyendo de algún personaje que estaba ese personaje estaba Yucho atrás corriéndole ahí como a Nicolás claro como o sea pero así huyendo y las cosas que pasan nunca terminamos siendo partícipes de esas porque yo creo que tenías que estar borracho para estar en ese trip clasificamos hasta que una vez si nos subimos al escenario y dijimos nada de chupa suave sino no chupes si vas a manejar no chupes porque no existen niveles seguros de alcohol esa fue la última vez que nos invitaron el evento era para eso el evento era para contra el alcohol quien chuchas le va a decir mi sub que no maneje maneje chucha no era eso cachas le vamos recursos de la policía para llevar a toditos en bus no más corazones azules en la vía esa era pero no y la principal causa de muerte es el alcohol o sea de accidente era el alcohol en la vía o sea hay que ser sinceros de otra forma no estaban siendo coherentes con lo que decía pero pero bueno eran unas chistes fiestitas son unas fiestitas alhajas son unas fiestitas alhajas yo no sé ni por qué chuchas me acordé de eso a ver bueno oye un tiempo eran managers de la rocola también como fue como te empezó esto managers de la rocola de rocola bacalao y de sic que tal y de mamá vudú y de mamá vudú y de suburbia y de suburbia pero es que lo que pasa es que fue como el orto realmente en ese tiempo en ese tiempo qué gira de medios a dónde pues no pero más de eso la latina la latina era el único el único gira de medios latina yo tengo dos cosas que decir de eso y esto como casi que como consejo a las a las bandas la una no se crean la gran huevada porque ahorita hay un montón de huambras que son increíbles que son unas bandotas pero creo que ya vinieron con toda esta huevada de que no había espacios en los medios y como determinamos al comienzo de esta entrevista ya ahorita ya publicación es aquí ya ya te bypass a los medios me cancha si quieres o sea no necesitas ya valieron gato el mismo Audi publicó que en las radios había sonado su tema en un mes 45 veces y en cambio en Spotify 35 mil reproducciones me cancha entonces ya estamos por otro lado pero no se crean la gran huevada no crean o sea aprovechen cada oportunidad y no se crean que la vida les debe algo pisen calle súdenla que eso es bastante aprendizaje que viejo eres si pero es así y la otra y la otra es cobren cobren lo que cuestan cobren lo que valen eso aprendí yo con la rocola bacalao cobraba me acuerdo 800 dólares y son como 45 no sabes como sudacalles esa repartición así no es otro de los temas prohibidos no mentira sí porque vayan a decirse qué horror entrevistando y ustedes los que callen así lo fue al principio de la pandemia bueno pero cobramos 800 y de pronto me llama un man dice para un festival en San Rafael digo chévere cobramos 800 800 qué caro si el patito Borja me está cobrando 2000 digo aguanta si quieres vos hacerle que anime al pato Borja y que te cobre 2000 es tu problema pero la rocola cuesta 800 y dice no no va a animar el pato Borja va a cantar ay 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 puta ahí vamos desde ese día la rocola comenzó a cobrar 2400 así fue y vinieron más más de estas la idea era ah no 800 es muy barato 2400 se han de valer entonces tuvimos más contratos es que es así en realidad en el arte si es un poco así que uno se pone el precio y nadie te va a decir que a ver es también como que una ecuación de cuánta gente llevas y y qué tan sonado está el proyecto pero nadie te va a dar el reconocimiento si tu mismo equipo no lo hace ni tú crees en tu proyecto totalmente pero también jugamos en el Ecuador con una cosa también bien concreta en el Ecuador la gente camella y el camello es cargando cosas clavando huevadas armando entonces para qué le voy a cantar para que cante ahí encima más sus canciones para qué le voy a pagar lo mismo que le puedo pagar a 5 maestros que me cargan 8 horas diarias de una semana o esta ideología del dueño de discoteca que dice para qué vamos a pagar si igual se llena sin banda ponemos reggaetón ponemos reggaetón igual se llena entonces no inventes pero no pero es que ahí también está la cosa como que yo siempre les digo a las bandas que es del libre comercio o sea que puede venir un man y tocar un pito y ganar 5 mil y vos ser graduado de la universidad que te dé la puta y ganas y no cobras 100 así es y es una cosa de cómo te vendes y cómo vendes la vaina yo estoy de acuerdo también con el ese esa sensación de que ustedes hacían hacían un un programa de media hora deben haber trabajado media hora claro los youtubers sacan la puta también haciendo contenido hacer un video decente para que pegue tiene que ser bien pensado bien editado bien trabajado porque nosotros no hacemos eso porque nosotros trabajamos en otras cosas entonces porque nosotros sí trabajamos y los youtubers viven con los papás entonces claro después de ser todo el día porque es una cuestión de que la gente cree que es decir ¿por qué ya no hacen otras cosas? ¿y por qué ya no salen a grabar como hacían antes en el carrito? porque no es así alguien tiene que pagar ¿por qué no salen a grabar? la gente cree eso ¿no? vamos al cine y dice ¿y esto cuándo sale? ¿cuándo sale? ¿esto cuándo sale? no, no sé o sea piensa que estamos con la cámara todo el tiempo sí, ahí está salud claro y dale dale y y con respecto a QuitoFez ¿cuál es la experiencia en la evaluación? sin que le salga un cálculo en el riñón hablando de eso ¿qué es QuitoFez? la 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 ¿qué es que seamos completamente sinceros? es como que me preguntes que hay Sudacaya ¿qué chuchas? ¿qué chuchas? completamente sincero yo creo que el público nos dio la espalda sinceramente nosotros tuvimos bastantes fallos muchos fallos también ¿les dio la nalga o les dio la espalda? no la nalga hubiera sido mejor nosotros también nos 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 tal vez fallamos mucho en la comunicación fallamos mucho en 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 comunicar bien nuestro trabajo tal vez algo que vos me dijiste una vez Wani es en verdad nosotros muchas veces la tercera cuarta edición siempre cuestionamos de la gratuidad del del evento porque ¿para qué voy a pagar a verle al guanaco en el bar si en dos veces ya le veo gratis en el QuitoFez ¿cachas? y le veo en el mismo bar borracho rapeando pero era eso ¿cachas? entonces capaz siempre nos cuestionamos esto de la gratuidad pero también esta cuestión de bien merecidos de ser público alternativo si se quiere es como yo te apoyo loco yo te escucho siempre regálame tu disco ¿cachas? es como no si apoyo hicimos un esfuerzo tratamos de hacer algo algo o sea siempre dijimos si vamos a cobrar tenemos que mostrar un cartel potente y lo hicimos creo y hubo alguna gente que también nos metió el pie hubo ahí un personaje que hizo un concierto de metal el mismo día gratis que nosotros habíamos hecho entonces terminó siendo como yo 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 en un momento sí yo he pasado todos los todos los todos los los estados primero asustado después con miedo después cabreado después emputado después o sea ya llegó un momento en que digo vale en gana todo gana gana porque porque en realidad fue brother nadie nos o sea esperábamos o sea nosotros metíamos en el kit 30 mil personas diarias si eso estaba hablando de que hicieran dos días 40 mil tres días 60 mil si no si no lo pero gratis gratis es como que ahora tocar bien repasando cualquiera así sale ya y la cosa es que decíamos ya que metamos metemos 30 mil ya no metamos 20 no metamos 15 no metamos 10 tenemos que meter 7 mil diarias 5 5 era tablas 5 era tablas 5 mil era tablas diarias 5 diarias entonces si hemos de meter 5 mil si metemos 30 mil al día para salir tablas después que nos dicen con lo que roban en el kit ofrece se han de estar pero se han de estar revolcando en plata de lo que se roban de mis impuestos y entonces entonces claro a la final teníamos que meter 10 mil para salir tablas en los dos días 5 metimos el primer día no 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 era 7 mil por día ya porque el primer día metimos 5 mil el primer día no el primer día metimos 4 mil 900 dice cuánto casi 5 mil pero el segundo día nos llegaron 2 mil gatos 2 mil y nos remató recagó refregó hasta ahorita hasta ahorita seguimos ahí enfrentando somos los malvados somos los malvados somos mala onda bueno esa huevada es como que siempre está un cambio de estructura de la música que suele pasar cada cada dos años por poco porque como va tan conectado con la tecnología y las huevadas o sea ahora mismo es como qué chuchas hacemos ya es como mejor no hablemos de música como les dije anteriormente y vamos vamos a pasar a otro a otro aspecto más más sólido en esta conversación yo he cachado que los dos tienen como una excelente relación con sus con sus compañeras tres consejos tres secretos para un gran matrimonio primero no te cases segundo no te no capaz de primero 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 capaz conócete bien o sea realmente no tengas miedo a hacerte las preguntas reales antes de cachas pero hazte preguntas de verdad no o sea como qué piensas sobre temas controversiales y polémicos o sea habla todos esos temas y ve si es que puedes lidiar con esas cosas porque muchas veces como creemos en el amor no entonces no 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 es como es mi amorcito ya le de cambiar ya se le de pasar no haz estas preguntas y ve si puedes vivir esto para siempre segundo antes de viajen viajen juntos o sea ahí en los viajes te das cuenta que te emputa que no te emputa y tercero si ya con todo lo que te emputa puedes vivir y te emputeas bonito sin ofender yo creo que puedes seguir adelante pero de ahí es es cagado realmente es cagado o sea eh tiene que tiene que ser una una cuestión porque vamos a hablar del amorcito vos también vas casado que cuántos cuántos años como 20 años exacto no 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 20 años de novios perdón por eso pero es bastante cachas son 20 cachas y son más cosas es más cosas es más cosas que que sácale al cine llévale un ramo de flor o sea es mucho más y después claro tienes guaguas y viene es otra conversación es otro esquema entonces eso es complejo es complejo yo digo piénselo bien piénselo bien yo o sea yo pienso que es como buen sexo buen humor sí pero pero y buenos viajes también pero en qué nivel pero en qué nivel porque también en todos los niveles porque si no yo creo que ya se va por eso ya se jode o sea es eso también de de tiene que ver con penetración como dices viajes con penetración es todo con penetración con penetración y penetración con y no pero más que eso penetración con juguetes con o sea pero canchas hablar de esas cosas capas vos en tu cabeza dices ahorita estamos todos así PP PPPP, y ya de aquí a unos 5 años utilizamos tecnología y de pronto vos llegas así con el arsenal y te dicen, ¿y esto? ¿cómo así? ¿para qué? ¿para qué? con el misionero estamos bien entonces, ¿cachas? ya, no sé, o sea es muchas otras cosas justo haces nuestra pregunta y ¡blum! me fui te cortan el internet te cortan, claro una tijera no, yo creo que no sé qué contestó el señor Dubois, pero para mí es tratar de bajar a ver, ahí en primerísimo está jugando déjale al tío Wani que está jugando con su juguete su juguete nuevo no, yo creo que básicamente es bajar las armas tratar de bajar las armas, o sea, porque muchas veces es como te bronqueas con tu mujer y y te quedas peleando porque quieres ganar la pelea y entonces te vas a dormir comido verga y te vas a dormir enojado y al otro día ya ya ni siquiera estás estás eh ni siquiera estás ya cabreado y pucha tienes que decir de que estaba cabreado y sigues ahí o sea, al final es como hay cosas que ve si ya no sirve de nada tu relación mejor sepárate pero si pucha las peleas y las broncas son por 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 la pasta de dientes la huevada de jabón protex o johnson por los pelos de la ducha te acabaste el protex ya vale gato es que me reseca el protex a mi un montón y te bañas con el johnson ese es el de las guavas no sé o sea pero es de eso igual ojo esto de pelearse por la pasta de dientes pues son síntomas también capaces de temas más más heavy así que y todas relaciones ya como psicólogo es de eso si ok es análisis total a ver cuéntame guanaco no colinos si creo que si creo que evaluar evaluar tu relación de una otra forma de decir a ver si esto ya es insoportable ya para que sigo ya para que sigo o sea yo creo que y si las huevadas son peleas ahorita la pandemia fue gran prueba los que pasaron la pandemia es ya ya forever ya amor forever verás no pero hay una cosa que creo que lo que nos viene es la tradición judeo cristiana de que nos dice hasta la muerte del titular o sea hasta que la muerte lo separe entonces vos entras en esto es así como o sea ya comenzó me gachas hasta que la muerte lo separe o sea justamente lo que hablamos de los países escandinavos uno de esos no uno de uno un finlandés un sueco alguna cosa el matrimonio civil dura 20 años ya porque es un contrato a la final ya tienes un comodín para elegir otra vez pero tú me gachas es eso yo voy 15 ¿cuántas cosas me faltan 5 me aguanto entonces le pones buena onda me gachas pero en cambio si es que dices de aquí me quedan 40 más estás así como cualquier pelita estás como 40 de esto me cagas pero 5 más me aguanto y después claro después de los de los 20 años que del matrimonio puedes optar por seguir si te da la gana me gachas y está bien pero ahora no es así en este país pero vamos si vas con esas ideas y va con esta cuestión de que tiene bastante la parte de poner de parte ¿no? obviamente hay cosas estructurales ya si es que si es que ya te denigra si es que ya no te valora si es que ya incluso hay puñetes ya si es que se pega otro tema claro así como como nos escriben a la radio cuando hacemos estos temas mi novio me traicionó me dejó embarazada a mí y está embarazada también la novia y además tiene ni siquiera otras cosas quiero saber si va a volver para nada y otro consejo para todos cultímense uno mismo a veces te pierdes en la pareja mejor es respetar también los espacios de cada uno eso yo creo que es clave como cada quien también tenga el chance de hacer lo que quiera cuando pueda si o no si no es una cárcel si no claro vamos a un segundo esta no es una huevada de permisos de huevada no para nada de que cada uno esté cómodo de que estés cómodo con tu relación si no estás cómodo con tu relación para que sigues si no te ríes ya vales gato es una huevada de estar cómodo es como si si no te pegas una papa y la pelada no se ríe de la huevada tu novia no se ríe o ella se pega una huevada que a veces ya es como que cargosa y te critica también pero en vez de vos cabrearte solo dices verga es la plena y te ríes ya y tienes el chance de compartir un plato de comida como en pero en el plan de comamos tal huevada y no te ponen los contras para mí digo al menos que he estado como chuta con panas que chucha mis panas son gordos el man es gordo acéptale como gordo el man siempre fue gordo y la novia cual le quiere hacer flaco es como el man desde niño fue gordo ya es así y es como que esas que miden las calorías como acabas de comer 35 calorías de carbohidratos 35 gramos estás estás y claro el man cuando se va al chifa es como irse con las con moza claro oye oye guany vamos al chifa y es como que dice chucha ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanta prohibición? déjenlo comer totalmente totalmente vamos de unos comerciales ya regresamos de unos mensajes comerciales autopublicidad ahora 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 yo nunca cargo una vlog en el vlog en si es tráctico en mi un vlog job, job el estilo pesado artillería carga el veterano sobre la base siempre la quemamos aúgy leyenda niño recargado ¡Gracias! Estresado por tanto trabajar, ansiedad, depresión, insomnio, falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos pa' la calle o soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura, entregas a todo el país. Estoy echando la voz de la calle, donde sobrevive el cajero batalla. Esa es, volvemos. Les quería decir que ese video de Ali, que es un artista que estamos produciendo con nuestra disquera Fat Flow, va a llegar a los 10 mil views, así que estamos súper felices. Les pedimos a todos que compartan, que apoyen. Eso, mijos. Oye, yo me acuerdo también cuando ustedes estaban, no sé, iban, por ejemplo, a Ambato y cerraban el mall, hijo de puta, como cuando Michael Jackson va a ese mall en Inglaterra y dice, esa pieza. Oye. Cerraban el mall de lo que la gente les quería, pucha, no sé, violar. Verás, la primera vez que fuimos a Ambato, teníamos, la gente no se acuerda de este programa hermoso que tuvimos que se llama Detrás de Popstars, pero hacíamos la combi y Detrás de Popstars. Y el Rodrigo conducía. Detrás de Popstars, qué chucha eres, que huevada. Y teníamos más rating que Popstars, era Popstars 2. Y hacíamos Detrás de Popstars y eso era el mediodía y era en vivo. El Rodrigo conducía con la Meche y de ahí la Angie, la, perdón, no, la Adri, la Landy y quien habla a mi persona. Guau, la Meche. Meche Barragán. Sí, creo que es la que piensa. Sí, bueno, nosotros tenemos segmentos. Entonces, ese día que viajamos a Ambato, yo solo viajé con el Ricky Balena, el Gabo y la Ale. Y era solito yo, porque íbamos a hacer peticiones nomás. O sea, convocamos a hacer peticiones y generalmente teníamos ahí, qué sé yo, teníamos una fila de unas 40 personas, 50 personas. Sí, pero, pucha, llegamos al parque. Qué hijo de madre. Nos esperaban unas 5 mil. Esa fue la vez. No es por nada, pero ustedes en esa época eran pinterazos. O sea, qué huevo. No disfrutamos nada de eso. O sea, nada. Nada. O sea, que si hubiera sido otros problemas. Es como que ahora le coges al Kike Javi, le botas así en el parque central de Ambato. Le van a escuchar, güey. En el colegio 24 de mayo. Le van a escuchar, pero no se va a aprovechar. Nosotros cero. Yo te juro, llegamos. Es más, fuimos con el auspicio de Fast Chicken. Es buenazo este pollo, güey. Buenazo. Todas las espinillas de mi adolescencia se las debo. A Fast Chicken. No, y regresé al hotel. Todavía no he llegado el rodillo. Y me puse a llorar, loco. Lloré. O sea, era... Yo soy testigo. Sobre, sobre, sobrecogedor. Estás mezclando, estás mezclando las historias. La una sí fue al parque, pero la que lloraste fue en el centro comercial. No, no, no. En el centro comercial yo sí llegué. En el centro comercial yo sí llegué. Ahí volví a llorar. No, esta vez lloré. La primera lloré solito. Pero lloraste como la... ¿Lloraste porque la fama me sobrepasó, así como Culcombein? No, por barricón. Pero es que no cachamos. Como le juzgamos. Amo mi gente. Por barricón. Vos nos conoces. Valemos verga. O sea, realmente valemos verga. Porque la verga vale. No, pero... Ese es Luchito de Baños. Luchito de Baños. Pero, pues, valemos verga. O sea, realmente no nos queremos más de lo que nada, ¿me cachas? Y sabíamos que seguíamos de tele. Ojo, no había celulares, no es que te toman la foto. Ahí era autógrafo limpio y por ahí una foto, ¿no? La muñeca, te dolía la muñeca en esas épocas. Sí. Y, pero llegar, realmente, o sea, y estar en la cómic, que la gente esté así. O sea, es loco, pues. O sea, perdí. Cardemil los ama. Carlos, ¿a qué le conoces? Nosotros le amamos a Cardemil. Compusimos una canción que se llama Dame diez, dame cien. No, dame mil, Cardemil. Cardemil. No, dame una luca. No sé hasta qué año. Dame una luca. Pero vamos a saludar a Sebas. Y realmente fue tenaz. O sea, sentí sobrecogido de realmente, pucha, de que ya trascendió. O sea, ya eres... Sobrecogido o sobrecojudo. Además. O sea, además de esto que no entendía qué chuchas pasaba. O sea, realmente era... Fue tenaz. O sea, fue... Claro. O sea, fue como que llegó. Como que ese rato fue así como... Como que te pegó. Porque no habíamos hecho estas convocatorias así hasta ese punto. Y por eso le teníamos un cariño enorme a un vato. Realmente, porque fue la primera ciudad en la que salimos a grabar. Y de ahí la segunda vez fue en el mall. En el mall que nos tocó. O sea, en verdad ahí se necesitaba seguridad. Casi se bajó unas mamparas. No, era una estupidez. Ahí sí, yo me sentí como el video de los vidrios. Pero en realidad... O sea, ahí nos dimos cuenta que esto es como decía el tío del hombre araña. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Porque en realidad era como... Si nos sentimos de esa huevada de brother puta... Si nosotros no aprovechamos de esto... Vamos a valer gato en dos segundos. Y vamos a terminar perdiendo la oportunidad que podemos tener. Y creo que pudimos haber... Probablemente económicamente haber usufructuado más. Porque en realidad siempre fuimos muy... Muy pendejos. Muy pendejos. Pero... Pero a la final siempre fuimos sinceros con lo que hacíamos. Nunca pusimos una cosa. ¿Pero qué dice? Que más de Supercam. Es más, no es nada más famoso que el artista. Pues le mandaban el guitarra a los shows. El tío... El tío Edgar. El principal detractor del Kito Fest. Nunca olvidaré a tío Edgar diciendo... Ustedes no saben organizar un Kito Fest. Así como ustedes. Nosotros, güey. Vos, güey. Vos, vos. Vos, güey. Vos, güey. Vos, güey. Vos, güey. Vos, güey. Pero le quiero mucho al tío Edgar. Es un amigo. Tío es tío, pues. Sí o no. Claro. Y ahora... Vos eres parte de la iglesia edgariana, ¿no? Es que lo que pasa es que sí ha habido otros tíos, pero así tíos que se chuman y te quieren pegar. Tíos que son patanes. Pero el tío Edgar es como que siempre ha aconsejado bien. A veces llora, pero de amor. O sea, nunca ha sido grosero. Nunca ha sido mala onda, cachas. Nunca ha sido mal borracho. Que esto es una cosa para agradecer. Porque, puta... Fíjense, ha tenido otros tíos que se chuman y como que te comienzan a... Una vez... ¿Qué te pides un gin vos? Si vos eres de amar, ¿qué te pides de tomar? A ver, toma gin, me decía uno de los tíos que ya no les visito. Si soy de peli, ¿cómo no vas a tomar gin? Sí, el cojudo, chuche, pidiéndose el gin con lenta para hacerse el culo. No sabes ni lo que es un gin tonic, me decía uno de los tíos. Y el tío Edgar, en cambio, siempre la humildad. Así como si hay una copa, comparte. Si hay un sándwich, comparte. Deja, te cocina. Qué bueno. No, es que la verdad es que el tío Edgar te dice que te quiere sobrio y borracho. Eso. Y llora sobrio y borracho. Yo, en verdad, uno de mis mejores viajes fue cuando éramos, cuando me fui con los Mamá Voodoo a Panamá. Y claro, o sea, viaje a Panamá, o sea, el Álvaro justo en su época más oscura, el Roger, el Edgar y el Charbi, y yo, cinco. Hay dos escenas maravillosas de esa huevada. Estábamos por el centro de Panamá caminando y el Edgar se queda maravillado con una iglesia en ruinas. ¡Ah, carmoso! ¡Carmoso! Y el Charbi, ¿qué te pasa? Ve, cállate. Me cagaron las risas, él va gritando en la mitad de la huevada. Y la otra, la mejor del mundo, las dos, las otras dos, fue que el Álvaro estaba hecho el galán, fue en ese tiempo, ¿no? Y sí. ¡Ja, ja, ja! Nos llevan a una discoteca en Panamá. ¡Era puede imaginarme eso, bro! Es que, todos en una discoteca en Panamá, fue como, puta, full reggaetón, full huevadas, y estábamos sentados, así, pegándonos una miela, y el Álvaro era hecho, puta, el que bailaba, el que sacaba a bailar a las chicas, y nadie le paraba bola y la huevada, así, dice, ¿qué? ¡Ve, ve, Álvaro, esta vez! ¡Uno es más humilde que Jesucristo! ¡El Guita! Ese viaje, le estoy contando, vean, Guita. Entonces, estábamos el Edgar, el Roger y yo, sentados ahí pegando una biela, y el Álvaro bailando, ¿no? Y el Roger, y el Roger le dice al Álvaro, ya cálmate, ve. ¿Qué pareces, güey? ¿Qué pasa? Si yo soy el que pongo el ambiente en este lugar. Y el Roger, ¿qué? Leopoldo el ambiente. Leopoldo el ambiente. Leopoldo el ambiente. Y volviendo, como no agarro nada, como no consiguió chica ni nada, bajó ya, después del high que se pegó. En el aeropuerto, con los platos del Álvaro no parado, y un perro asoma. Pero oliéndole, así, dándole vueltas entre las piernas. Pero de que ves los detectores de droga de... Efectivamente, y le oía, le oía, le oía, le oía, le oía, le oía. Y el Chapa le dice al Álvaro, ¿qué tiene ahí? ¡Platos! ¡Ábrate! ¡Véanse a abrir la huevada! Tenía los platos, pero el cojudo se había olvidado la huid en el bolsillo de adelante de los platos. Pues el perro, pero claro, o sea, creo que el Chapa dijo, vean, estos son artistas, vean, déle. O sea, porque el perro en realidad le olía, le pasaba por las piernas. Entonces, todo así como ya nos cagamos, vean. ¡Qué buen viaje! ¡Qué buen viaje! Y un saludo al tío Edgar, que yo le puse de apodo Chicho, pero que pensé que le decían Chicho. Y gracias a él hicimos la chauchera de Chicho. Nuestro primer regalo en el de CESA 7. Regalamos la auténtica chauchera del rockero. La chauchera de Chicho. Y otra cosa, porque amo a Mato, tengo gente muy querida ahí, incluido el de Miguelito. Miguelito, tributo, chucha, tributo a Miguelito. Es mi compadre, Miguelito, la Coti, mi hija, ¿está viendo? Coti, mi amor. Los amamos, weón. Miguelito y Paula son una maravilla de personas. Son una maravilla de personas, exactamente. Usted estuvo con el vele, 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 Miguelito y la llegada de su novia en el aeropuerto, cantando con Sudacaya, ¿se acuerda? Es uno de los temas prohibidos, no me entiendo. Ahí se hizo varón en el aeropuerto. Es la otra. Verás, me van a dejar, no sé si te acuerdas que el Álvaro tenía un Volkswagen medio morado, que era como un gol, pero station wagon. Me iban a dejar a la casa. Me hacen sentar en la parte de atrás, en el medio. No sé quién estaba, pero estaba el Álvaro y el Edgar, pero no me acuerdo qué más. Estaban dos aquí y dos adelante. Cierran los vidrios y comienzan a perfumigarse, pero... Ahí se dio los narizazos, Yalalo, ¿qué? Yo así, así, llegué, llegué, pero mal a mi casa. Yo que nunca me he pegado nada. Esa noche dormí más rico, brother. Me sentía así que la almohada estaba así pegadita, pegadita. Me quedé en roca, ¿sabes? Pues sí son unos imbéciles. Esa fama que... Tres secretos para atrapar un meón. Paciencia. Como pescar, dice usted. No, no, llegaron rapidito, llegaron rapidito. No, conocer la hueca, ¿de dónde? O sea, ya se sabe. Los meaderos. Los meaderos. De hecho, la calle... Oye... El 98% de los meones hicimos en la misma calle, ¿no? O sea, era... Y nunca repitimos ninguno. Y no repetimos ninguno. Cuatro años y nunca repetimos uno. Cachas qué cantidad de meones debe haber, brother. No, pero quiero saludarle al director que está viéndonos. También. Y era la réplica de la... Me recordó que era la réplica de la compañía de Quito en Panamá. Y por eso la admiración era que era igual de la de Kaffi. ¡Qué hostia! ¡Es igual! ¡Es igual! Pero gritaba, desesperado, desesperado. Así como vale, verga tú, webar. ¿El director quién es? ¿El Alvarito o quién? El Alvarito. Un abrazo también. Un abrazo a Grace Rosal. Nos está viendo. También es fan número one. Y qué lindo, pucha. En serio que es programa de panas. Chévere está este programa de panas hoy. Sí. Buenos panas. Te juro que esta huevada se hizo con el único plan. En realidad de que como ya pues estamos confinados. Hablar con los amigos, loco. Y hablar huevadas así un rato. Y ahora la gente me topa en la calle y me dice, oye, vi el programa. Y loco, te juro que me salvó la vida. Me siento full bien porque, chuta, no sé. Gente que me ha dicho, me dio COVID y pongo el hueveo y, no sé, me relajo, cachas. Es como una cosa de sentir humanos conversando. Una banda sonora de humanos conversando que te hace sentir fresco, cachas. Qué bacán. Y estoy con un emprendimiento religioso chiquito. Estamos empezando. Ya saben, aquí en la Tacunga estoy atendiendo, haciendo curaciones, haciendo limpias. Y atendiéndoles a todos acá. Pasando el huevo. Pasando el huevo. El izquierdo o el derecho, como usted se acomode. ¿Qué más, Ben Isidro, Giovanni Pazmiño? Ya se le paró bola. ¿Qué más? Así que, ya, se le paró bola. No, en verdad eres un gran gallo, Giovanni. Eres un gran gallo. En verdad, de las veces que, pucha, de las veces que más he llorado de la risa ha sido, por ejemplo, esa vez que nos vimos, era una ciudad del oriente. Era el lago agrio. En el Coca. En el Coca. En el Coca. En el Coca. Que nosotros animamos un concierto de ustedes. Estuvo. Esa noche lloré de la risa, weón. Lloré. En el Coca nos pegamos una fiestota, weón. Sí. Sí, sí, ahí también. Porque era así como una cosa de, de, ahí dicen, si te gusta el reggaetón. Me gusta bailar reggaetón, sí me gusta. Y era, puto, una cosa de sudor, reggaetón, a la orilla del río, en el Coca. Puta, y cagados de la risa con estas, weón. Ahí fue que salió el, mi mochito, estoy bolacho. Bolacho. Los manos que están así, habla, careta, como que, y les llama la, la novia, y es como que hablan todo idioma peluche, así, hola mamás, ¿tá ven? Sí, estoy un poquito bolacho. Y es como que vos lo dices, verga, ¿qué le pasa a este marido? Hay gente, hay gente que tiene sus parejas y hablan en ese idioma bebé, en el idioma bebé. Y existe esa huevada. Ojalá, ojalá, chico en potitutas. Ustedes se van a morir. Y esa raza existe, bebé. El otro día, porque hicieron como esta campaña, los amigos, que sé que también están afectados, los amigos de trasbastidores, los rodis, los ingenieros de sonido y tales, ¿no? Así como la gente, que es la raza que no se ve, hicieron una campaña, y el otro día un pana músico dice, si siempre han ganado más que nosotros. Comido verga. Digo, chichas, si no es de pelear. Así somos, así somos todos. Así es cualquier cosa, ¿ves? Cualquier cosa. ¿Cuánto costó? ¿Veinte? Puta, a mí deben diez, yo hago el doble de bien. Todo es así, todo es así. Claro, como que a ratos en Ecuador la pelea se va de quién es menos, de quién sufre más, así como, yo soy más gueto. No, yo soy más gueto. Es como que había un comentario de un man que le hemos hecho una entrevista de trabajo y que le hemos preguntado si fuma marihuana y que no le hemos creído, porque soy bien calle, dice. Claro, yo soy calle, loco, yo así comía pasando un día, loco. Ya, bueno, te felicito. O sea, claro, una cosa es que te toque y otra es que quieras. Sí, de verdad. Y otra es que te proyectas hacia allá, eso ya como que se pone heavy, ¿no? O sea, si te toca, te toca, ya ha tocado. Sí, ya toca, ya todos nos ha tocado. Pero la huevada es como que el cerebro tiene que estar proyectado a salir de ahí más bien, ¿sí o no? Claro. No, no, pero también es... Quiero mi Mercedes. Tengo un Volkswagen. O sea, como... Sí, sí. Por lo menos llegas a una marca Alemania. A vos no te pasa que te ven y dicen, no, es que de ley, de ley caga de plata. Mucho con lo que cobran. Y te hacen cuentas ahí mismo. Júntate, tres conciertos. Claro, a Luca cada uno y a tres Lucas de la semana. No, ya con eso que no... Ya te hacen así de una de las cuentas ya. Eso me pasaba, pero ahora también me quieren hacer a la inversa, como... Eh, mijo, chuta, es que ustedes están fregados los músicos, ¿no? Chuta, estás pasando duro. Agradezca que tiene trabajo. Agradece que estás aquí en nuestra mesa. Sí. Pero uno no, uno no. Yo no me dejo bajar el moco jamás. ¿Ves? Ese es. Es que aquí estamos, pues, mijo. Bueno, creo que esto viene llegando a su fin y quiero... Primero agradecerles porque ha sido un momento súper chévere. O sea, que va a cambiarles más allá de esta huevada del programa y tal, vale, sino como verles como amigos y tenerlos aquí. Verles como humanos. Primera vez, o sea, cachar que son personas. No, o sea, no, en serio. Qué chévere poder compartir un momento así de sano esparcimiento y tener a tanta gente aquí conectada. Estamos salvando vidas con esto. Estamos salvando vidas. Gente que está planchando, lavando sus platos, pasando algún momento duro o lo que sea, y está escuchando esto y en este mismo momento se activa. Solo quiero decirles, suscríbanse, activen la campana, compartan esta vaina si les gusta. Y nada, gracias a nuestros invitados por estar aquí. Yalal, te quiero mucho, Rodrigo, te quiero mucho, gracias por estar acá. Un abrazo igual, mi hermano. En verdad, un abrazo grande. Y dale, dale con fuerza. Y solo quiero decir esto para la gente que ve. Realmente te va bien, Juani, porque haces las cosas con corazón y con sinceridad. Vi tus conciertos en vivo. Bueno, todo lo que haces realmente, pero lo haces desde ese lado, desde el corazón y desde la, no sé, nitidez, desde la sinceridad. Y eso trasciende mucho más allá de cualquier otra cosa. Así que simplemente Dios te pague por eso, ñaño. Gracias, ñaño. Y abrazo grande. Y abrazo a todos los panas que estaban viendo, al Alvarito, al Edgar, a la Super Khan y a todos los que estaban viendo. La calada de. La calada de los viejos. De algún rato volveremos a vernos y volveremos a ser felices al son de algo. Que sea, ustedes una vida y una cola. Exacto. Si Dios te va a hacer algo, te va a hacer alguitos. Un abrazo, ñaño. Ya saben, pasadas de huevo, 10 dólares autógrafos y más pasadas de huevo, 20 dólares. Nos vemos. Y con el aceite del tío Juani. También, todo en combo.